Según el secretario técnico de Seguridad Ciudadana de la Banda de Xilcayo, lo encontraron en flagrancia del delito. Durante la inspección personal en poder de este sujeto, hallaron un total de 19 ketes, al parecer de pasta básica de cocaína. Bueno, personal de serenazgo, el día de hoy, en la hora de la malogada, en su normal rutina, y en los puntos críticos que existen en la jurisdicción, se ha acudido a la dosa de portería Progreso, donde se intervino a una persona con 19 envoltorios, al parecer de pasta básica de cocaína. El señor se llama Leandro Peachiva Pinchi, de 28 años de edad, natural de picota, se ha encontrado en su bolsillo de su casaca derecha, los envoltorios que dije anteriormente, un motocar con otra tarjeta de propiedad, dos celulares, Alcatel, un nuevo y un usado, asimismo una tarjeta de crédito y una llave de una casa. Esta captura se dio gracias a los constantes operativos articulados que programa la Secretaría Técnica de Seguridad Ciudadana y la Policía Nacional. El supuesto fascineroso fue identificado como Leandro Peachiva Pinchi, de 28 años, natural de picota. Se presume que sea un microcomerciador o un consumidor. Se ha puesto la disposición de la comisaría y ya verá el Ministerio Público que es el encargado de la investigación que determine cuál es su situación legal, puede ser micro o puede ser consumidor. Claro, pero según la ley de drogas hay un peso para que sea microcomerciador, hay un peso, hay un peso de la droga, así como de marihuana o de coloridad de cocaína. Ya la fiscalía determinará su decisión legal, como dije, como ellos son los encargados de la investigación, juntamente con la policía verán si es microcomerciador o es consumidor. ¿Es la primera vez que se detiene a este sujeto? El funcionario municipal agradeció a los vecinos, quienes dan parte de este tipo de actos delictivos. Invitó además a que sigan confiando en los serenos y la policía. Queremos invocar a la población que sigan confiando en su serenado, que sigan confiando en su policía, que nos llamen, que haya juntas de señales en cada barrio para que nos llamen y nosotros estamos dispuestos para atender al llamado de inmediato y así contribuir con la seguridad ciudadana. Bueno, es muy importante, los vecinos están colaborando con nosotros y ya se están dando cuenta que la seguridad ciudadana normalmente es tarea de unos cuantos también de los vecinos, por ese motivo que nos llamen a nuestro número de emergencia, el numeral 999-428-857, que estamos para servirlo a 24 horas del día y de inmediato. Al cierre de este informe se conoció que los operativos continuarán con la finalidad de prevenir más actos delictivos.